¡Suscríbete al canal! Con diferentes armas Y no sé por qué Pero no mataba No paraba de hacerme Creo que estaba jugando con la KSG O con la Remington Y no paraba de hacerme hitmarkers a medio metro Con la escopeta Era algo impresionante No sé si tengo alguna partida desaguardada Que ya vais a ver Y nada, me harté Cogí la N, dije Ahora sí, esto sí que sí Esto sí que mata Por un poco Aunque vaya mal la conexión Esto mata Aquí ya me cazan por la espalda Las rachas llevaba pues Medio, medio Medio, medio Vamos formando aquí Coleguitas No me hagas la del coche Menos mal que lo ha distraído mi compañero Por aquí tiene que salir uno ¡Eh! Vale, muerto Tiene que salir uno en 3, 2, 1 Pues para vosotros A ver Ahora que cuando voy es cuando me saldrá ¿Veis? Si es que siempre me pasa lo mismo Con la M8 Bueno Es decir que este vídeo es de hace unos días Se me ha fastidiado la capturadora La del gato La que me compré Me la compré de segunda mano La del gato Game Capturator La de 60 frames Y se ve que estaba jodida Se colgaba la capturadora Entonces la fui a descambiar No tenían en la tienda Y la tienen que pedir Y me va a tardar pues Unos días O unas semanas Así que iré tirando de los vídeos Que ya tenía en el PC A ver Perdonad Como voy diciendo Iré tirando de los vídeos Que tenía en el PC Que tengo unos 15 O por ahí Y mientras tanto Sigo jugando Y los tendré que coger Del modo cine La verdad que He anunciado Que he prestigiado No sé por qué Me dio por prestigiar Yo creo que ahora Ya estoy en Prácticamente en el nivel 50 otra vez Del primer prestigio Ah y este ¿Dónde me sale? Bueno Ahí como veis 13-5 Aquí ya estaba A full HD Como dice mi Coleguita Pertur A ver Esto por aquí ¿No hay nadie? Sí Tiene que haber alguien Va a entrar uno Va a entrar uno Va a entrar uno Ahí lo tenemos El escopetilla ¿Dónde vas? Aquí Uff Mierda Me la he quitado Vale, vale, vale Vale, vale Uno para mí Me cuelo Me cuelo, me cuelo Me cuelo Al suelo Aquí vienes Franquito fuera Y viene otro Fuera también Ya tengo el UAV Eso va para ti Y a ver ¿Por dónde vienes? Por ahí Venga Cabecita ¿No? Pues si solo se le vía la cabeza A ver Vale, vale Es que tengo que ya Prácticamente relámpago Aquí hay uno que Sí que estaba jugando Como veis Estaba tumbado Si hubiera nacido No estaría agachado Bueno, ahí os va un regalito ¿A qué relámpago me tiene que cazar? A uno Perfecto O sea En slums Y el relámpago me caza A uno solo Mis super relámpagos ¿Cómo no? Bueno, ya voy en Medio Vsat Vale, ahora no nos ven Tienen el respuesta Eso para allá No Están todos aquí Están todos aquí A ver A ver Venga Para mí Vale Ya he recargado Ya he cogido Carroñero Hola compañero Uno Y doble Rica, 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 rica Tengo el Vsat Perfecto Pues funcionando Pues Ya está, ¿no? Esto parece Listo para sentencia A ver si consigo llegar a inexorable Me quedarían Me quedarán Mira, ¿qué hace ese? Ahí una maceta Me la han quitado Ah, no Estaba en el suelo Se había tomado el suelo Pues fuera Fuera A ver Quedan tres O cuatro Quedan siete Siete muertes más Seis A ver si cazo a estos Ya le están cogiendo el respawn Venga, uno para mí Otro va a V No sé si llego al inexorable Creo que no Creo que no Que me quedo a uno Bueno, ahora estoy a uno No sé si mato a alguien más A ver Ah, pues sí Ahí lo tenemos Pues nada Dos muertes más Y se acabó Mira, de racha de dieciséis Y la última No es para mí Sietecientos y cuarenta y cuatro Treinta y cinco Chau, chau